La sierra es un barrio ubicado en las laderas del extremo oriental de Medellín, en límites, entre otros, con el barrio Villa Turbay, donde la ciudad se ve lejana, como metida en un hueco. A partir de este último, ya hace 50 años, sus pobladores decidieron asentarse en este sector, arañando la montaña con casas de madera y caminos de herradura. De a poco, abasteciéndose de agua desde la quebrada a la media luna y haciendo convites, construyeron las primeras vías. La traía del comercio, lo que se comerciaba, era a través del lomo de mula, a través de convites y la misma comunidad, se hizo la vía hasta tener ya carretera para vehículos. Con acciones como esta y la ayuda de algunas entidades estatales, también llegó la energía eléctrica y la construcción de la primera escuela. Así, este barrio de transformaciones, como muchos otros en las laderas de Medellín, ha superado la estigmatización y los tiempos oscuros y difíciles, apostándole, sobre todo, a procesos sociales y comunitarios, y al arte como una de las expresiones más poderosas de resiliencia y resistencia. Nosotros llevamos seis años trabajando en un proyecto que se llama La Sierra es otro cuento, donde hemos hecho varios cortes, varias minidocumentales, por decirlo de alguna manera, varias canciones llamadas La Sierra es otro cuento, porque realmente trabajamos para eso, para decirles, y el documental fue hace más de diez años, ya esto es otro cuento. Y es que, así como con el arte, las memorias e historias de vida de esta comunidad le han mostrado otra cara a la ciudad, más allá de lo que fue un conflicto impuesto a principios de siglo, porque grupos armados veían en esas laderas un corredor ideal para sus acciones delictivas. Hay historias muy bonitas de los que estuvieron acá antes de mí, que ya no están, y son historias que se deben de transmitir y se debe de dejar ese legado histórico. El barrio está mucho mejor, me gusta mucho la transformación del barrio, porque hay mucha paz y mucha continuidad. A hoy, este barrio, de poco más de 3.000 habitantes, también es conocido por el turismo comunitario y su vocación cafetera.